Solamente vino la idea de ¿qué se devora otra vez? ¡Oh! Y luego alguien dijo, ¡oh! Claro, o sea, todo es un mensaje, claro, como vuelve a comer una patata, devora algo, ¿verdad? Y qué mejor que Shakira. Y claro, todo el mundo impactado porque, no, Shakira salsa. Y bueno, sí, es el año de Shakira. Conoce la voz detrás del sándwich de Sabritas en Ven, Devóramé otra vez. Con Shakira. Jonathan Enrique, un talentoso cantante, compositor y productor musical venezolano, residente en España, está dejando su huella personal en la industria de la música. Así es, y ya tiene varios sencillos en solitario, como Soy Salsero, y colaboraciones de alto calibre con el cubano Marlon Fernández, con interpretación de 100 años. Sí, así es. Pero su última colaboración con la versión salsa de Ven, Devóramé otra vez, para Shakira en el comercial de Sabritas, ha demostrado su versatilidad y pasión por la música. Así es, hoy nos adentramos en su apasionante carrera para conocer un poco más sobre su arte y visión musical. Bienvenido, Jonathan. Bienvenido, Jonathan. Bienvenido. Gracias, 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 Iván. Gracias, gracias, gracias a todos. De verdad que sí, gracias, Luis, por darme la oportunidad, primero que todo, para que se conozca un poco más de mi carrera, un poco más de lo que poco a poco he venido haciendo durante muchos años. Y para mí es un placer el apoyo que brindan tanto la música en general como muchos artistas que nos abren las puertas en todas estas plataformas digitales que hoy en día para mí es lo que mejor se ha podido inventar, porque estamos lejos, mira, estamos lejos, pero a la vez estamos muy cerca. Claro que sí, claro que sí. Jonathan, has tenido una carrera musical increíble, versátil. Cuéntanos cómo aterrizaste en esta locura de la música. Bueno, mira, yo vengo de una familia muy humilde del centro occidente de Venezuela. Soy de Venezuela. Llevo en España, radicado desde el año 1998. Siempre estaba moviéndome en los Estados Unidos, Venezuela y varios países de Latinoamérica. Vengo de una familia totalmente musical. Mi padre fue cantante en una de las agrupaciones más importantes de música bailar en Venezuela, que pasó por Colombia y por muchos países en Latinoamérica, que se llama Slavillos Caracas Boy. En aquella época era cumbias navideñas y todas esas cosas. Vengo también, mis tíos son cantantes de una música de nuestro país que se llama Gaita venezolana. Gaita Zuliana, que es un folclor que lo utilizamos mucho en estas épocas. Y bueno, de ahí sale también un poco mi vida. Yo creo que desde un principio, desde que yo nací, creo que tenía que ser músico y que Dios me dio esta bendición. Porque vengo de esa familia, ¿no? Mis abuelos, mis abuelos siempre con la guitarra, cantando boleros. Así, siempre escuchando todo ese tipo de música. Crecí con mucha música. Gracias, yo. Mucha música por todos los lugares. Realicé mis estudios de teorizo feo de sartofón en Barquisimeto, la ciudad donde vengo, donde nací. Luego pasó a hacer otros tipos de instrumentación, como percusión afro-venezolana, percusión latina, timbal, combo, bongo. Lo último que se me ocurrió fue cantar. Lo último que se me ocurrió fue cantar, sí, fíjate. Porque tenía un poco de miedo escénico, ¿no? Y eso, veía a mi padre, a mi padre cantando todas las noches, a mi tío, y a mi casa a las reuniones. Pero lo veía, me daba como ese respeto de cantar. Porque muchas personas piensan que cantar, todos cantamos, todos somos cantantes, de verdad. Porque tenemos voz, tenemos un don. Pero transmitir lo que canta, llegar a las personas que te escuchan. Así sea una persona que esté en el salón de tu casa. Si esa persona se parece, si te aplaude, llegó tu mensaje, ¿no? Wow. Me parecía bastante exigente para mí. También estaba en una adolescencia que estaba pensando en el que sin el pelo para arriba, y andar, ah, para acá, yo estoy cantando, yo no quiero cantar. Y me pusieron a cantar un día. En casa me pusieron a cantar. Y desde el momento que canté un bolero con mi tío y mi abuela, desde ese día, me quitaron todos los instrumentos de mi casa y me dijeron, tú no vas a tocar más ningún instrumento, tú vas a cantar. Vinieron las clases de canto, vinieron las clases de canto, vinieron regaños y regaños y regaños. Y después inicio mi carrera profesional directamente, o sea, no tuve la oportunidad de ir madurando poco a poco, sino que me llega la oportunidad de hacer giles con Servando y Florentino, con otros artistas, haciendo coros. Después subo a escenarios con mi tío, después subo a escenarios con mi papá. Y un día, pues, me tocó cantar al lado de mi padre, siendo el director de toda la artista, cosa que era bastante difícil porque los regaños eran dobles. Y sí, era un excelentísimo nivel con otros cantantes buenísimos. Y de ahí, como quien dice, pues, empecé, tuve la audición y la suerte también de, como quien dice, de ese apoyo, ¿no? Fue difícil porque fue una madurez muy rápida. En México no tuve la mínima experiencia que tuve poco a poco, sino que, como que dicen, pues, jugaste en ligas menores y pasaste a ligas mayores solo, pero yo dije, bueno, yo me preparé para esto y uno piensa que está preparado. No, cuando me metieron al primer estudio, pues, bueno, ya ahí empiezan las anécdotas y las cosas y dicen, no, todo no está aprendido. Todavía queda mucho por estudiar. Pero, ¿cómo tú logras mantener la frescura y la pasión en tu música mientras tú le eres fiel a tu género, salsa? Pues, esto es lo que más hemos escuchado de ti afuera. Sí. Versus lo que se impone hoy en día, las modas, ¿no? La industria, mira, esa es una pregunta bastante, bastante interesante e incluso en otras entrevistas que he tenido la oportunidad cuando estoy de gira de medios y conversaciones. La pandemia nos enseñó mucho. Perdón de la palabra, nos jodió mucho, pero nos enseñó mucho a que hay muchas cosas que estábamos acostumbrados a que nos las hiciesen, a que nos llevasen, a que nos llamasen e incluso hasta que, vamos a llamarlo así, hasta que todo lo hiciesen por nosotros, pudiendo nosotros ejecutarlo. ¿A qué quiero llegar con esto? Mira, sabemos que la música en todos los momentos, en todos los momentos, es una transición. Hay veces que los artistas no sabemos apreciar eso. Todo lleva un tiempo, todo lleva un laxo, todo lleva, como bien digo yo, un ciclo, ¿correcto? Hay muchas personas que dicen, bueno, es que esta generación, esta nueva generación de la música urbana, de la música, mira, todo es música, todo se fusiona, todo es bueno que llega el comercio, es bueno que suceda todo lo que está sucediendo. Pero yo recuerdo en el año 2001, 2002, cuando tuve la suerte de compartir escenarios con Daddy Yankee, con Don Omar, con Julio Bolto, en esa época Tego Calderón. Yo estaba haciendo otro tipo de género, yo hacía género, era una orquesta bailadora, y hacíamos Merengue y Salsa. Estaba el discrepo recién salido de Grupo Manía, Grupo Manía, que era la banda increíble que había en esa época. Merengue. Sí, y lo que yo veía era que en la Unión Tropical del Merengue, ellos se apoyaban. Pero venían unos muchachos atrás que se llamaban, les llamaban los reggaetoneros, los que, ah, que, bueno, ellos llevaban bastante tiempo creando lo que hoy en día han logrado, que se trata de colaborar sin un peso. Entonces, ¿con qué quiero llegar a lo de la pandemia? Yo creo que ellos ya estaban adelantados a la pandemia. Ellos decían, mira, nadie nos quiere, nadie nos escucha, nadie nos apoya, porque nadie ha contratado un reggaetonero por las fiestas, no ponían las músicas en sus radios, no los invitaban a premios. Siempre había el círculo de Merengue, Salsa, Bachata, y lo demás. Claro. No ocurrían. Yo lo vi mucho, entonces yo decía, estos muchachos llevan siempre, claro, se apoyan uno al otro. ¿Por qué de una atracción cantan cinco? No lo entendíamos en aquella época. Pero ahora lo entendemos. Estos cinco son los pilares. O los que hoy en día son multimillonarios, dueños de la industria, los que manejan el mercado. Nicky Jandy, Ariyanti, Don Omar, el otro, Jacks el otro. No entendemos los, vamos a llamarlo, los salseros, no entendemos los merengueros, los bachateros. Que todo eso hace falta para que el género o la categoría se mantenga. Todos son épocas. Lo dijo bien Gilberto Santa Rosa con Molusco. La gente dice, la nueva generación de la salsa, ¿por qué no sale? No, sí. Hay nuevas generaciones de todos los géneros. Lo que pasa es que estamos comparando el Torrabón, el Rubén Juárez, el Mark Antón, claro, pero es que ellos en su época, en la España, eran muchachos. Lo que pasa es que murieron jóvenes. Franky Rui, eran jóvenes. Lo que pasa es que murieron jóvenes. Entonces, ahora lo llamamos como, no, es que no hay nuevas. No, sí hay. Ellos también fueron jóvenes. Lo que pasa es que se fueron antes. Hay mucha exposición de, en este caso, de salsa. Muchos amigos, mira, Motil, íntimo amigo, mira, está haciendo muchas cosas buenas por género. Gerardo Rivas, Norberto, los que eran en E2 en Craves. Hay muchas, hay muchas propuestas. Por Norberto, algunos artistas, ¿no? Para que no se me quede ninguno una de fuera. Jonathan, por cierto, yo como fan de Shakira, tengo que decirte algo muy importante. Y es que el comercial de De Sabritas fue una locura. Para todos los que seguimos a Shakira, fue algo muy impactante el escuchar esta versión nueva que ustedes crearon, que hace tanto tiempo que salió Blende Moradone otra vez y escucharla nuevamente fue muy... Refrescante. Refrescante, ¿no? ¿Tú has tenido la oportunidad de trabajar directamente o conocer a Shakira directamente o no? Mira, te comento, en el año 2001, si no me equivoco, 2001, 2001, yo estaba trabajando para Universal y estábamos perteneciando a un sello de Juan Luis Guerra, ¿no? Nuestro manager fue su manager aquí en España cuando trabajaba con Sony con las pies descalzos, que hoy en día es mi manager que me lleva... estamos bajo el mismo trabajo, ¿no? Mucha gente dirá, wow, por ahí llegaste, no, 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 por ahí no llega Shakira. Con Shakira, no, 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 solamente tuvimos un contacto en Madrid hace muchísimos años, incluso con su padre y la madre, fue solamente una visita cordial a la casa de un amigo que estábamos ya reunidos, estaban todos reunidos y tuve la suerte de estar, pero como en esos momentos sinceramente no sabes cómo actuar, porque tú dices, voy a actuar normal como son ellos, ellos son normales, o voy a actuar como un fanático, o voy a actuar como un seguidor, entonces te pasan todas esas cosas por la cabeza y se te va el tiempo y la persona se va. Y dices, wow. Sí, sí. ¿Qué comento? Sí, entonces, claro, porque no sabes cómo actuar. Hola, claro, está todo el mundo tranquilo hablando y tú llegas de, hola, son tantas cosas que tú dices, wow. Entonces fue solamente esa es la cercanía más que he tenido, ¿no? La otra fue ahora llamando como hicimos el comercial, esto viene cayendo un poco en el comercial que está hablando Luis, ¿trabajé con ella directamente? No. Simplemente por así como estamos hablando ahora mismo que yo me llevé a esa empresa totalmente, porque en su momento, como he dicho, ella iba a ser la protagonista es la protagonista del anuncio que está en dos partes y no han visto la escapada y el gran escape y luego pero el anuncio primero solamente era el segundo, ¿no? La parte de Déborame otra vez. Lo que pasa es que por cuestiones de marketing, de discografía, X o Y, producciones, no querían utilizar la canción completa debido a el management de uno el porcentaje de otro como está la industria de hoy en día, bueno. Y buscaron una salida, ¿no? Ok, vamos a hacer un gran escape que ya llegue, ellos editaron y hicieron sus cosas y la verdad que súper, súper. Fue tanto así que la conversación que tuvimos luego, ella estaba en Barcelona y yo estaba y estoy aquí en España, estoy en Norte, en Galicia, o sea, no estábamos tan lejos, pero obviamente no sabíamos que estábamos en el mismo país porque todo era como un contrato, digamos, ella no sabe dónde estoy hoy, yo no sé dónde estaba ella, o sea, fue así, como te estoy hablando, así, ah, mira, ok, grabaste, chévere. Resulta que cuando escucha mi voz, wow, recibo la llamada así como, mira, quieren saludarte y quieren hablar contigo, ok, sí, cuéntame. Y como se me sale, como se me sale de Luis, yo hice fe, y yo hice con la mano, así, literaco, hola, y me acerqué, no sé, para ver, para escuchar algo, y me dice, mira, no, quiero cantar el tema contigo, y la versión va a ser entre tú y yo, y súper, súper contento, sinceramente, a partir de ahí, muchas cosas cambiaron, ya la conexión y la comunicación iba más, ya hubo, incluso, un momento que tuve que grabar saludos para los hijos, que si le había gustado el comercial que hice con mami, y tal, y cosas así, ya llegamos un poco más a, no confianza, pero si a tener un poco más de comunicación, esa es la palabra, y bueno, y como estaba, me estaba preguntando, perdona, me estaba preguntando también que, porque el tema, de, de devorarme otra vez, porque, digamos, porque fue eso, mira, yo pregunté, y sinceramente, ellos mismos, no sabían el impacto que podría causar, debido a que todo lo que rodea a la productora, a México y en Los Ángeles, a Rodrigo, que va a ver esta entrevista, gracias, de verdad, un productor importantísimo, el creador de todo esto que sucedió, ellos no sabían porque ninguno es acero, ninguno, 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 solamente vino la idea de que se devora otra vez, o sea, todo es un mensaje, claro, como vuélvete a comer una patata, devora, y qué mejor que Shakira, y, claro, todo el mundo ha impactado, porque, no, Shakira salsa, y bueno, sí, es el año de Shakira, es el año, o sea, encima, hay un género, el género, hace falta, una de las, de las principales referencias, de la industria emocional, latinoamérica en el mundo, ¿sí, Omar? Totalmente, oye, y no es, yo necesito, esa versión completa, la necesito, te cuento que, hay un grupo, una comunidad muy grande, que me ha escrito, que quieren recoger firmas, quieren llegar hasta las últimas consecuencias, si quieren, ven, devorame otra vez completa, contigo Shakira, ¿qué opinas? hay, si podamos ver, esa versión completa, porque la voz de Shakira, realmente, o sea, seduce, nunca, no, me hubiera yo imaginado, que lo hubiera quedado, es alta, wow, es, ese tono, bueno, mira, te comento, eso, eso desde un principio, desde el momento, que se hizo el minuto número uno, se habló, se habló, porque, como dije antes, en entrevistas anteriores, todo es un filtro, antes de llegar a, a Shakira, ¿no?, su equipo de trabajo, pues, ella siempre tiene que tener la última palabra, obviamente, ¿no? Claro. ella desde un principio, le gustó lo que interpreté, y de la manera que lo oí, y de la manera que se produjo, también, ella pensó, y dijo, quiero esta versión, quiero esta versión larga, completa la canción, ¿no? Guau, vamos a trabajar en ella, pero, fue tanta la agenda, tan, 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 tan apretada, que está teniendo ella, en los últimos momentos, y tendrá aún todavía, eh, que no buscamos el momento para estar idóneo, porque, ella lo que quiere, es que lo grabemos juntos, o sea, que haya esa conexión, como de verdad, pero que sea junto, ¿no? Correcto. Claro. Y, y las cuestiones de agenda, no se lo han permitido, ¿qué sucede? también hay cosas discográficas, que, bueno, ella está un poco, que quiere skitter de Tony, que quiere estar un poco, digamos, un poco más a su aire, como se lo merece, después de tanto tiempo, y, hay muchas posibilidades, o sea, siempre está sobre la mesa, fue una de las prioridades de ella, fue una de las prioridades de la productora, y, y, también, me han dicho, que bueno, que la comunidad de fans, está en todas partes del mundo, pidiendo la canción, hay muchas personas que, 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 como ustedes, que me están conociendo, y que, bueno, están conociendo parte de mi trabajo, o, siempre, como yo digo, mire, este sándwich no se me va a olvidar en mi vida. No, tú eres el mejor sándwich que existe, te cuento. Sí, sí. Vamos a cruzar. Jonathan, Jonathan, no sé si lo sabes, o lo has visto ya, pero, Shakira va a estar en España, creo que viaja pronto, por los Grammys, sería una oportunidad, increíble, de poder verse por ahí. este comento, con referencia, el de Boramio otra vez, la versión, sí, 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 puede ser, yo creo que es cuestión de tiempo, de tiempo, yo creo que es cuestión de tiempo, se quería arreglar hasta el final de año, pero va a ser complicado, pero sí, vamos a seguir, como yo le digo a la mayoría, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir, que yo sé que hay que subir la salsa, otra vez al nivel que la salsa, hay que subirla otra vez. Ella, ella, ella está enterada, ya del club de fan, de muchas personas que están pidiendo la versión completa, Sí. Yo creo que acuérdate que esto también es una cuestión de marketing, de negocios, de muchas cosas que conllevan a la popularidad. ¿Qué sucede? Que ella, ella está muy contenta, ¿por qué? Porque el público salsero, le está agradeciendo tanto y tanto, por ese minuto 26, a Shakira. Contadito. Sí, que ella misma no, no, no da crédito de decir, guau, entré en un lugar que yo nunca, y la aceptación del crítico salsero, que somos bastante críticos, guau, todo el mundo dijo, oye, esta muchacha lo que hizo fue elevar la salsa, y los jóvenes, todos los seguidores hoy en día, volvieron a rescatar el género. Eso es increíble, y la verdad que se lo agradecemos muchísimo, tanto yo como todos los salseros. Y a ti también te lo agradecemos mucho. No, gracias. Y a ti agradecerte por, 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 por mantener siempre la salsa viva. Y justamente hablando del sabor salsero, tú hablas sobre el sabor salsero, en tu música, y la colaboración con Marlon Fernández, que es, él fue ganador de Objetivo Fama, si más no me equivoco. Correctamente. Muy conocido. Es un claro ejemplo, que ese tipo de música te inspira, con los elementos de salsa. ¿Cómo abordaste la reinterpretación de canciones icónicas, como 100 años? Bueno, mira, primero, Marlon Fernández, muy gran amigo mío, desde Tenerife, desde hace muchos años atrás, cantamos juntos, compartimos muchos momentos bonitos juntos, y, eh, hubo una etapa, en la pandemia, como estaba comentando anteriormente, que yo me creé con, con amigos, hay muchos, como yo digo, conocidos, famosos, no sé cómo llamármelo, como quieran, que se llamo, o se llama, una historia y una canción. ¿Por qué yo me creé eso? Porque, yo, claro, me sentía, yo estaba con mi familia, pero el momento que el artista, el músico, necesita gente, y yo siempre digo, que detrás de, de una historia y una canción, igualmente, detrás de una canción, hay una historia, siempre, o sea, sea buena, bonita, mala, lo que sea, pero siempre hay una historia, y me creé un espacio, de una historia y una canción, hicimos un live, donde, bueno, pasaron muchos artistas, muchos productores, muchos amigos, y la mayoría me decía, brother, ¿por qué tú no grabas algo con Marlon? Y hay un productor, muy famoso, se llama, Efraín Llorito Dávila, Marc Anthony, La India, Servando y Corentino, Jerry Rivera, Luis Enrique, me llama por teléfono, y me hace un fast time, y me dice, tengo el tema, para ti, para Marlon, yo le digo, ¿cómo? Sí, sí, tengo un tema, para ti, para Marlon, y yo le digo, yo no voy a grabar todavía, con la pandemia, quien va a estar grabando, no es el momento, bueno, sí, ok, mándale, y me manda Marlon, con Carlos Rivera, y yo le digo, ¿cómo es esto? Tiene un tema, para mí, para Marlon, y me manda, y la escucho, y sigo escuchando, le digo, qué bonito, qué bonito, claro, pongo la tele, pongo YouTube, y esto está en todos lados, y esto, bien, y le digo, Junito, cuéntame, dice, no, lo que pasa, es que este tema, lo propone la Sony, para que yo, lo versione en salsa original, y este tema, lo vas a cantar tú, con Marlon, no mejor, que Maruma, ni que Carlos Rivera, sino, dice, el género de ustedes, ok, y me dice, pero yo tengo contacto, con la Sony, te lo estoy mandando, para que tú lo hagas, con Marlon, hablo yo, con un productor, que se llama José Chacón, y le digo, papi, mira, me mandaron esto, porque va a salir, pero la Sony, no lo quiere hacer, de momento, porque Maruma, y el otro, no quieren hacerlo, y nos dan la autorización, Marlon, eso ocurrió, durante, el mes de febrero, en menos de 20 días, hicimos la producción, llamamos a un amigo, en Colombia, el grupo Nietzsche, oye, montame los trombones aquí, está Nietzsche, esa hoja de Colombia, montame el timbal, completamente la percusión, y así armamos, como quien dice, todo, y nos metimos, nos metimos en años, porque ese estilo, y porque, me voy mucho por, quizás, no tanto lo romántico, pero si me gusta, incursionar en canciones, que llegan, que dicen un mensaje, que llaman un mensaje, a mí me gusta mucho, todo tipo de música, pero sigo, en la salsa, y estoy abierto, a cualquier género, pero siempre que lo pueda, fusionar con la salsa, pues lo voy a hacer, no tengo ningún problema, y esta oportunidad, se me va a comer, lo sonamos mucho, en muchos lugares, y a raíz de ahí, pues bueno, vamos poco a poco, vamos poco a poco, y estamos en el camino, como digo, aún queda mucho, pero bueno, doy gracias a Dios, por lo menos, ir en el camino. Te cuento Jonathan, que como para terminar, te quiero obviamente, recordar, que Shakira va a estar, por España, ya tú sabes, mira, te comento, hace aproximadamente, un mes, mes y algo, un mes, algo así, tuve la oportunidad, y la suerte, de recibir varios e-mails, por parte de, de un equipo de trabajo, de Shakira, y por otro equipo de trabajo, que está conmigo, que se llama, me llamo ya mismo, y por, por la academia, en la cual, me podría hacer la invitación, a la ceremonia, como invitado, luego, hay un amigo músico, que está con Shakira, tocando en su banda, que van a hacer la gira, del año que viene, y me comentan, puede ser que ocurra, un caso, Bad Bunny, y yo, wow, como, me dice si, porque, creo que ella, está buscando, la manera, de que, esa canción, sea parte, del show, de la gira, debido, a que es algo, que va a ser, totalmente diferente, dentro, del show, yo me dice, un ejemplo, Bad Bunny, yo digo, wow, yo lo vi en Los Ángeles, en el pasado, y me acordé, ah, claro, el sierra, como con la playa, el merengue, y yo, no, no, caiga un poco, en lo que él me estaba diciendo, y, yo le dije, ok, que bueno, me dice, bueno, posiblemente, si ella hace la actuación, en vivo, en la ceremonia, te llame, para que hagas, el, 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 de la canción, y yo, claro, así como hiciste, tú, yo dice, ajá, pero como me dice, sí, sí, todo, depende de, cómo vaya a ser el tiempo, que tenga para los mensajes, porque ella quería hacer, como está siendo últimamente, que hace un poco de todo, un poco porricho, de todo, un poco porricho, y en el cuerpo, podía estar mi participación, debido a que es España, ese tema también sonó aquí, por favor, por favor, qué pasa, y bueno, entonces estábamos, qué pasa, que ya, ayer fue que confirmó, su, su aparición, en los Grammys, pero no va a actuar, debido a que no, no es que no tenga nada preparado, sino que tiene muchas cosas más, que tiene que, pero que tiene que salir de aquí, no sé si es para un lugar, de los Estados Unidos, que hay otro premio, y bueno, yo me he quedado contento, porque digo, si no es ahora, pues será en la gira, o en cualquier momento, pero si tuve la invitación, y por parte de su equipo de trabajo también, para asistir, pero estoy seguro, que esto se iba a pasar, ¿sabes? Te va a dar, te va a dar, te va a dar, sí, vamos, estamos en el camino, como digo, claro que sí, yo agradezco mucho, nuevamente digo, a todos, a todos y a cada uno de los fans, de Shakira, que me han tratado, como si fuese, uno más de la familia, ya me siento, uno más de la familia, sobre todo, que han apoyado, a la hora de que, de que su mensaje, llegue, de que su mensaje, como fanes, llegue a ella, y que ella comparta, la historia, que ella con todo, todos esos granitos de arena, son muy importantes, Todos cuentan, todos los nikes, todos, todos, y yo me siento súper contento, y súper feliz, porque la comunidad, incluso, personas que, que, que hablan de, un poco de, esa voz del sound, y que bien, y entonces, en busca de, esa voz tuya, loco, para mí, fue algo, para mí, es un honor, y yo digo, wow, que sea un fan de Shakira, que no se pide, el 100% en su artista, sino que también, un poco, escuchó lo que yo hago, eso, eso para mí, es súper, y bueno, gracias al apoyo de ellos, y de ustedes, que, es que ella también está escuchando, y está mirando, hey, mis fans están pidiendo esto, mis fans están pidiendo esto, ella lo sabe, y bueno, sí, sí, ella lo sabe, que los fans están pidiendo, o de Colombia, creo que hicimos antes, lo de la estatua, lo de la estatua, que hicieron, en Parranquilla, wow, ok, y me dicen, me están invitando ahora, para las ferias, de, 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 creo que son, para solamente, hacer el teléfono, y otros temas míos, y esto, y quiero invitar, buenísimo, pero yo estoy, en Estados Unidos, yo me llevo el 28, y, y lo que es que a partir de ahí, es donde van a pasar las cosas, yo, yo siento que, eso es un parte de ahora, porque yo seguro, es una persona muy talentosa, y yo creo que para terminar, nos gustaría, si tú nos podrías, mandar un mensaje, a todas las personas, que a través de tu música, y, y, y quieren expresarse, ¿no? ¿qué, qué, 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 qué mensaje le darías a toda esa gente? Bueno, primero el mensaje que, que yo, ofrezco, siempre desde el fondo de mi corazón, a todas las personas, tanto que siguen mi música, como siguen la música de otros artistas, que es importante, hay veces compartir, o dar un like, eso no, no, no se cobra, es gratis, es un segundo, pero a lo mejor no sabes, la importancia, que puede recibir el artista, por ese like, por ese, por ese, por ese, por ese, o sea, por muy grande, o muy pequeño que sea el artista, lo digo por experiencia, no conmigo, por otros amigos artistas, grandes, que hay veces yo le comparto, y me escriben en privado, y me dicen, gracias hermano, por compartir, y yo digo, guau, si a esta persona, no le hace falta que yo comparta, pero te da las gracias, ¿no? y el mensaje, para todas las personas, que buscan, en mí un mensaje, es que los sueños, se pueden lograr, hay que trabajarlo, hay que prepararse, siempre hay que tener los pies en la tierra, siempre hay que tener los pies en la tierra, nunca despegarlo, ¿no? que siempre hay tentaciones, nunca despegarlo, pero que nunca se te olvide, el objetivo, nunca, nadie dijo que fuera fácil, pero tampoco nadie dijo que fuera difícil, entonces, es perseguir, es seguir, sabemos que vas a encontrar, muchos obstáculos, mucho, 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 porque si fuera fácil, todo el mundo, está aburrido, todo el mundo lo logró, el mensaje más importante, es, si te apoya el artista, siempre va a tener música, siempre, porque un mundo sin música, imagínate, siempre la música en silencio, es buena música, pero no vamos a recibir el mensaje, es tan sencillo como eso, y le doy gracias a ustedes, a toda la comunidad, como dije anteriormente, Shakira, a todas las personas, que hacen youtuber streaming, que hacen, ese minuto de tiempo, que ustedes dedican, para hacer una video reacción, de cualquier, cosa, que tiene, tres minutos, pues a ustedes, les puede llevar, seis horas, editar, poner un muñequito, video reacción, entonces, hay artistas, que no valoran, sino que dicen, mira, me está haciendo una video reacción, no, espérate, comunícate por Inbox, y dile gracias, en que te va a servir, que te va a ayudar, porque eso, yo creo que, ahí es donde está, la cercanía de él, ahí es donde podemos, aprovechar, tanto los artistas, como las personas, que crean contenido, el acercarse al artista, hoy en día, está más fácil, que hace cinco, pues seis, siete años, entonces, no tengamos, no tengamos, no tengamos, el miedo, no, hablémoslo, ahora eso está, correcto, vamos a felicitarte, porque justamente, tienes ese toque de humildad, que te va a llevar, a lugares, que tú nunca, te lo has imaginado, entonces, lo estamos, desde el día de hoy, te quiero agradecer, y mandarte un fuerte abrazo, a ti, Jonathan, Jonathan, la verdad, te lo agradecemos mucho, gracias a ti, y estamos aquí, a la orden, para lo que tú necesites, ok, un abrazo, mi hermano, un abrazo, Jonathan, muchas gracias, muchas gracias, que Dios los bendiga, nos vemos pronto, nos vemos en New York City, dentro de poco, claro que sí, por acá, bienvenido a New York,